Oh Sushikyu Oh La soledad no es de miedad, ya que te vas, no puedo más, ven por fiesta. Quiero cantar por ti, quiero rogar por ti, quiero llorar por ti y morir, mi solsicchio. Oh, solsicchio, oh, solsicchio, oh, solsicchio, oh, solsicchio, oh, solsicchio, donde estás tú, mi solsicchio. Oh, solsicchio, mi solsicchio, oh, solsicchio, oh, solsicchio.